Como el pájaro y el sol Y ese amor que yo sentí cuando te vi ya está asomando En la espuma te encontré, la noche estaba terminando Me dijiste vos quien sos, te sonreí y te estaba amando Al segundo yo sentí mi corazón late que late Y así fue como escapé, lo que siguió fue mi rescate Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada Y de a poco, y de a poco, de a poquito No buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay que bella que es la vida Ay me estoy enamorando Como la luna y el mar así soy yo tan pegaditos Como la espuma y las alas así soy yo tan saladita No me importa si es que tú no sabes ver quién te está amando No me importa porque yo ya sé muy bien qué está pasando Y ese día llegará y te sabrán a sol mis besos Y el perfume de mi piel tendrá el olor de los cerezos Y las flores se abrirán y se terminará tu invierno Ay que bella que es la vida Nuestro amor está creciendo Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada Y de a poco, y de a poco, de a poquito No buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay que bella que es la vida Ay me estoy enamorando Que si la vida se me va Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada Y de a poco, y de a poco, de a poquito No buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay que bella que es la vida Ay me estoy enamorando No buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos No buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos No buscamos un lugarcito para amarnos Y de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco No buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos